Cristiano Ronaldo, acusado de infidelidad. No ha presentado fotos, ni pruebas, pero la mera confesión de Natacha Sofía, ante la prensa lusa, de que ha mantenido un encuentro sexual con Cristiano Ronaldo, le ha convertido en la amante oficial del jugador del Real Madrid. La joven, de 21 años de edad y ex concursante del programa Tvilov on Top, algo parecido a mujeres y hombres y viceversa, ha contado a la revista Televisión Guía que la historia con el jugador empezó cuando decidí mandarle un mensaje privado por Instagram. No escondo que siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay. Natacha eso sí, asegura que el afer entre ambos fue muy breve me dio 300 euros para el taxi. Nunca más hablamos, me siento abandonada. Ronaldo, por su parte, no se ha pronunciado, pero lo que está claro es que la noticia le habrá caído como un jarro de agua fría, mientras espera la llegada de su cuarto hijo, y en medio de los rumores de que podría estar preparando la boda con Georgina Rodríguez. No, 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 no Gracias por ver el video